Es el día en que los hoteles hacen su agosto. Es un día en el que hay que recordar el cariño y afecto que tenemos a familiares y amigos. Amor, amistad, romanticismo, crucilería. Una fecha muy especial, ya que puedes homenajear a tu pareja y a tus amigos. Y Ana Ido me ha contado que hay que hacer filas, ¿verdad? Fue una cena muy, muy bonita, con muchos detalles. La primera vez que salí con mi esposa. Fue en Guanajuato, en una callejoneada. La que se llama la corona es, una vez me juntaron todo. El 14 de febrero, el cumpleaños, el día de la candelaria, me llevaron a un pastel globo. Y ya hasta ahora me di cuenta, porque éramos dos personas. Que me iban a pedir matrimonio. Entonces así fue la entrega del anillo, y así de, no lo hagas, por favor, no lo hagas. Si lo hizo, le dije que sí, y a los 15 días le dije, siempre no, toma tu anillo. Hicieron como un cofre de madera, pero tiene muchos detalles. Un columpio del amor. Una tarjeta que supuestamente era exactamente el día del amor y la amistad. Y decía, para mi hermana, y es real. Me regalaba unas pantuflas. Y pues yo vivía en Acapulco, entonces pues no las iba a necesitar. Un mezcal, para que agarre fuerza. Un buen tequila para ir calentando bien el asunto. Una botella de Absolute. Un vino, sin duda, porque es romántico y pues porque desinhibe. Un vino, sin duda, porque es romántico. Un vino, sin duda, porque es romántico.